El Colegio de Enfermería de Alicante, a través de su grupo, Ostoalicante, un plan de colaboración de Coloplast, ha presentado la guía de intervenciones enfermeras en urostomías. Es una guía hecha en un grupo y para enfermeras. Esta guía aporta un valor añadido, ya que unifica criterios y establece un plan de cuidados estandarizado en los cuidados del paciente urostomizado. El Colegio de Enfermería de Alicante, aporta un valor estadounidense y genera las fases del proceso del cuidado en el paciente urostomizado. El evento, que va a seguirse en directo a través de streaming, tuvo como objetivo la presentación de la guía, que es muy importante para la profesión enfermera. Se establece como una ruta de cuidado. Hablamos desde cuidados nutricionales, cuidados en la sexualidad, hacemos también una revisión de los antecedentes históricos, establecemos cuidados de enfermeros prequirúrgicos, postquirúrgicos y al alta. Luego aporta un valor añadido, porque también tiene unos pequeños vídeos en los que pueden hacer ejercicios de cara a establecer esa rehabilitación. Es decir, tiene pequeñas cosas que hacen que esta guía sea diferenciadora. A través de esta guía se puede conocer mejor el aparato urinario, así como la descripción de las diferentes derivaciones urinarias y los cuidados de enfermería en función de la base de atención a los pacientes en la que se encuentran. Los cuidados, por ejemplo, de la nefrostomía. Todavía la nefrostomía, el cuidado en sí, no se sabe el cuidado de la nefrostomía. Hay mucha gente que no baja todavía el catéter hasta abajo, rompen la bolsa para bajarlo, no saben si se puede lavar, si no se puede lavar. El cambio de dispositivo, muchos enfermeros, es desconocido para ellos. Entonces con esta guía lo que hacemos es, también es una guía, tengo que decir, que es interactiva, entonces lo pueden leer y verlo también, lo que es por un QR, ver el vídeo y se ve visualmente la técnica. La estandarización de los cuidados y la implicación de la metodología enfermera son herramientas que han demostrado que ayudan a aportar una mejor calidad asistencial. La calidad del paciente, también, y el cuidado. Por ejemplo, un mal cuidado de una nefrostomía puede llevar a dermatitis, perilesional, entonces con todo, haciendo un buen cuidado, mejoramos la calidad del paciente, de la persona ostomizada. La guía va dirigida a toda la enfermería, aunque está disponible para todo el personal sanitario. Con ella se pretende unificar conceptos y establecer un método de trabajo basado en la evidencia científica para optimizar los recursos y realizar un cuidado eficaz. Gracias. 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 Gracias.